Música Guerrero feroz, defendiendo su honor A luchar me voy, lejos de tu amor Soy un samurái, es para empuñar Y tus ojos bien, presentes los tendré En mi mente estás, con gran intensidad Y tu gran amor, la casa me traerá Soy un samurái, un guerrero feroz A luchar me voy, lejos de tu amor Samurái, mi guerrero feroz Samurái, regresa por favor Tengo un puente, yo moriré Regresa pronto por favor Tengo un puente, yo moriré Guerrero feroz, defendiendo su honor Guerrero feroz, defendiendo su honor A luchar me voy, lejos de tu amor Soy un samurái, mi espada empuñar Y tus ojos bien, presentes los tendré En mi mente estás, en mi mente En mi mente estás, con gran intensidad Tengo un puente, yo moriré Regresa pronto por favor Regresa pronto mi amor Regresa pronto mi amor Tengo un puente, yo moriré Regresa pronto mi amor Regresa pronto mi amor Regresa pronto mi amor Regresa pronto mi amor